Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hacer un vídeo súper cool. Ya yo venía haciendo esta dinámica en mi blog, pero nunca lo había hecho en vídeo. Esta es la primera vez, así que vamos a ver cómo nos va. Hoy les voy a reseñar mis favoritos de enero y febrero. Así que vamos a comenzar de una vez. El pasado mes de enero estuve por ahí haciendo compritas en Forever 21 y vi unas botas que me encantaron. Entonces las vi y al principio uno siempre se hace como que un rollo en la cabeza de que no, eso no te va a quedar bien y tal. En el caso de estas botas es porque las botas son por encima de la rodilla y yo jamás, jamás en mi vida he tenido botas de ese tipo. O sea, jamás, que recuerden. Y siempre me había como que limitado a mí misma porque yo soy de piernas gorditas. Herencia portuguesa, gracias papi. Y por eso me cuesta que me entren las botas, sobre todo en la parte de la batata. Entonces, ¿qué pasa? Que yo como que solo había visto como que no, esas botas, que va, nunca me van a quedar porque, ajá, no me van a entrar en la pierna. Pero resulta que uno se hace esas mentes y resulta que pues finalmente las vi allí, las vi en un color que me fascinaron y dije, ¿sabes qué? Me las voy a probar, que es la par que puede pasar, pues que no me queden, ya están, las dejo ahí y listo. Pero resulta que en el momento que me las puse se sintieron súper cómodas, como son como una telita arriba, obviamente estiran y pues te quedan a tu talla, perfecto. Y además estas botas me han, o sea, cambiado la vida por completo. Desde que las compré, de hecho, no me las he querido quitar. Solamente en días muy fríos porque no son unas botas como que calientes, calientes de invierno. Se las voy a mostrar de una vez porque las tengo aquí. Miren esta belleza, miren. Son, o sea, altísimas, ¿ven? O sea, altísimas me refiero a la bota como tal, no al tacón. El tacón es plano porque, bueno, me encanta que sean así, son súper cómodas. Y de verdad que he caminado un montón con ellas y no me cansan. Seguimos con la parte de accesorios para el atuendo. Este fue el regalo que José Luis me dio en Navidad. La marca Kate Spade, amo todos sus diseños. Me encanta todo lo que sacan, las carteras, los zapatos, la ropa, hasta toda la colección de platos y vajillas que tienen espectacular. Yo sueño con comprármela toda por mi casa, o sea, es una cosa que amo. Yo no me la he quitado tampoco desde que él me la regaló. Primero porque, o sea, miren, tiene como que un tamaño perfecto. Yo soy de usar carteras grandototas porque yo me encanta meter todo en la cartera. Punto. Yo uso pequeñas pero que sí, porque voy a salir que sí por poco tiempo o en un lugar que no amerita tantas cosas. Pero yo necesito sentirme a salvo y tener una cartera grande que le quepan cosas. Para yo tener de ahí, desde pastillas por si me da la cabeza hasta mi maquillaje, bueno, ya ustedes pudieron haber dado cuenta. El caso es que esta cartera es súper cómoda porque además se pone por el hombro, así. Y es muy espaciosa, ¿no? Ya por aquí les muestro. Por dentro. Por cierto, aquí están. Por cierto, si quieren hacer, si quieren que les haga un video sobre qué hay en mi cartera, comentenme abajo si les gustaría y lo hacemos a ver qué tal. Porque de verdad mi cartera es bastante pesada y hay bastantes cosas que les puedo mostrar que tengo. Y eso que estoy tratando de mantenerla, tú sabes, lo más limpia y minimalista posible, pero está fuerte. Entonces, bueno, esta cartera me encanta, la amo, me encanta el color, me encanta lo práctica que es. Además que es un diseño tan bonito, al mismo tiempo tan simple, pero tan coqueto. Y tiene estas cositas aquí que, no sé, la adoro, me encanta. Este es mi segundo preferido de los meses de enero, febrero, for sure. Lo siguiente que les voy a comentar, ya se los había colocado en otras, en otros videos. Ya lo han visto, pero se los quiero volver a reseñar. Es los productos para las cejas de Benefit. El Goof Proof Brow Pencil y el Give Me Brow Gel. Que los dos juntos son un super team. Y me encantan, los dos son en tono 3, que es el tono de mis cejas. Y nada, desde que me los compré, me han simplificado la vida. Es súper rápido hacerme las cejas. Bueno, ya ustedes más o menos han visto la cosa cuando me maquillo. Pero los tenía que mencionar porque no los había como que enlistado y no les había dado el sitio que merecen. Con este próximo producto les voy a echar un cuento. Y es que yo andado ahorita, ahorita muy enfocada en buscar como esencias de rosas. Porque bueno, yo lo creo que lo comenté en uno de mis artículos del blog. Entre tantos productos de maquillaje, uno puede como que ya ir, o sea, como que desarrollando un criterio. Y buscar productos que de verdad te brinden, no solamente calidad, porque un producto puede tener calidad. Pero ser desarrollado bajo una cantidad de químicos y procesos que quizás no son del todo bien para tu piel. Entonces con esto en mente yo estaba buscando como que ir a lo simple, regresar a lo natural, regresar a los aromas naturales. Y se los tengo. Es el Roses de Chloe. Aparte miren qué belleza el frasco, ya va para que me enfoque aquí la cámara. Miren qué hermosura el frasco, o sea, es una bellezuda. El color, el frasco y de verdad les digo, el aroma es lo más exquisito. Es de rosas, divino, es floral, es una cosa que... O sea, yo lo huele que me quedo ahí... Hablar de otro producto que me fascina. Lo compré hace poco porque se lo vi a una youtuber a la que sigo, que me encanta, que se llama Estée Lalonde. Que es canadiense y ella lo recomendó y después yo como que... Ya yo los había visto en la farmacia y me habían dado súper curiosidad comprarlos porque es una marca que realmente se dedica a hacer lip balms. Ustedes saben, para mantener humectados los labios y nunca pensé que iban a sacar una línea como tal, de hecho, de lipstick. Pero una línea que, aparte de ser un lipstick como tal, tiene todas las propiedades que tienen, que han tenido siempre sus lip balms humectantes. O sea, que la hace una combinación perfecta. Les hablo de los lipsticks de Bird's Bees. Esta es la marca que les comento. Bueno, ellos suelen, siempre han hecho sus productos en base a ingredientes naturales, utilizan panal, como que la miel de abeja, todos esos extractos naturales. O sea, que han hecho de sus productos algo súper, de verdad, algo súper divino de usar y además que en serio cuida la piel. No es como que salió de, ustedes saben, de químicos ni nada, sino que de verdad se puede confiar en ellos. La humectación es súper cool. Y este, este lipstick en particular me lo compré porque esta chica lo recomendó, la youtuber. Es de Nile Nude. Es el tono Nile Nude, pero tienen creo que 18 colores diferentes. Y es lo que estoy llevando ahora mismo. Entonces, si se dan cuenta, es como que entre un mate y un brillo, pero al mismo tiempo, miren. O sea, por ejemplo, yo que tengo los labios tan secos y que por invierno se me han puesto peor, se me cuartean todos. Entonces, me gusta usar mis lipsticks, pero estoy clara de que ninguno me está humectando al mismo tiempo. Hasta que encontré este. Entonces, miren, por ejemplo, la forma, el color, perdón, que tiene. O sea, también ya estoy cansada de comentárselos, pero vuelvo a repetir, nunca había hecho un video favorito. Este es mi primero. Así que, pues, tengo que reseñarlos porque de verdad que han sido los mejores amigos. Les hablo, por supuesto, de los Tarte Lipstick, Lit Paint Quit Dry de Tarte en colores Homeslice, que es como que el más peachy, y Delish, que es como que un más rosa como intenso, oscurito, un rosa cálido. Estos lipsticks, bueno, ya se los he comentado, una de las cosas que más me gusta, aparte que también están hechos con ingredientes naturales porque Tarte es una marca que se especializa netamente en eso y le pone mucho cuidado a, especialmente a eso, que sus ingredientes sean naturales y de buena calidad y que te cuiden la piel, este, aparte de eso, es que se secan súper rápido. Es increíble, uno se los coloca y ahí mismo ya tú te haces así y ya no hay nada, no hay nada. O sea, es increíble, no te manchan, no, es una cosa y te duran un montón de tiempo, créanme, te duran un montón de tiempo. Y bueno amigos, eso fue todo por este video de mis favoritos de enero y febrero, espero que les haya gustado. Si así fue, por favor, no olviden dejarme sus comentarios abajo, déjenme saber si han probado alguno de estos productos que he reseñado o cuáles productos recomiendan ustedes que hayan probado últimamente y les haya encantado y lo quieran compartir con todos. Solo me queda invitarlos a que me sigan, por favor, en mis redes sociales, que te las dejo aquí abajo, toda la información de estos productos y dónde los pueden conseguir online, se las dejo también aquí abajo. De todas maneras hice un artículo en mi blog, súper detallado, reseñando cada uno de estos productos, se pueden pasar por allá y también van a tener toda la descripción escrita, es amandarecende.com, se las dejo también aquí abajo. Y bueno, por mis redes sociales, por todos lados, estamos viéndonos, les envío un besote inmenso, muchísimas gracias a todos por el apoyo, yo me despido, los quiero mucho y nos vemos prontito. Bye, bye.